Todo esto es un lambón de Yailin Escuchen esto Y por encima de ustedes, por encima de los folks Que era el chulito número uno de Yailin Que la defiende de Uñez Mugre Por encima de todos ustedes Donde quiera que yo me tope con Yailin La más viral en cualquier barrio, en cualquier sitio Puede andar con 80 seguridad Le hueva ese a**o que yo tengo en la cabeza Que me importa, me cae presa YouTube clan 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 Suscríbanse a YouTube clan Aquí ve la campana de notificación Apoyen el proyecto ¿Qué es la que hay mi gente del YouTube clan? Yo soy Javier de la Cruz Te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de YouTube El link te lo voy a estar dejando aquí abajo En la descripción Señores Vamos a entrar rápidamente en materia Sobre una persona que comenzó a circular En las redes sociales Haciendo unas tantas amenazas A lo que es a Yailin La más viral Señores Yo le quiero decir Desde ahora Que la gente está muy creativa Buscando sonido Señores Sin importar Lo que le pueda suceder Ahí te voy a mostrar también Como el abogado de Yailin Andrés Toribio Se pronunció ante el hecho Pero vamos a escuchar primero Las amenazas Yo no entiendo Como es que hay personas Señores Que se atreven A buscar sonido De esta manera Sin importar Como les dije La consecuencia Vamos a escuchar esto Y yo quiero que ustedes Me dejen sus comentarios Sobre esta persona Como amenaza A Yailin Sin necesidad Señores Escuchen esto Y por encima de ustedes Por encima de los Fox Que era el chulito Número uno de Yailin Que la defiende Por encima de todos ustedes Donde quiera Que yo me tope Con Yailin La más viral En cualquier bar En cualquier sitio Pueda andar con 80 seguridad Le voy a hacer Lo que yo tengo en la cabeza Que me importa A mi caer presa Tú eras Yo soy una loca Yo soy una loca Para que me pague Todo lo que me robó Todo lo que me robó Me lo va a pagar Todo lo que me robó Me lo va a pagar Si tú En el día Que yo me tope Contigo el lomino Por ahí Por más seguridad Que tú tengas Te voy a vaciar La cabeza Para que esté clara de huevo No tengo más nada que hablar Oyeron Porque ustedes Lo que son toditos Unos lambones de Yailin Insólito señores Como esta mujer Se atreve A hacer dicha amenaza En las redes sociales Una amenaza seria Porque una cosa De usted amenazar De una manera Sin incitar La violencia Así como esta mujer Lo hizo Otra cosa Es hacerlo de esta manera Señores Increíble Lo que va a suceder Porque ya El abogado Andrés Toribio Se pronunció rápidamente Ante el hecho Y dijo que ya Eso está prácticamente En mano De la justicia Vamos a ver Lo que dice El abogado Andrés Toribio Las amenazas Que nuestra cliente Yailin La más viral Recibió Hace un día Toribio La compañía de Toribio Dice aquí señores Está trabajando Con la querella Y el departamento De investigación De crímenes Y delito De alta tecnología De la policía nacional Fue puesto En contexto Aquí el abogado De Yailin Dice que ya están Trabajando en esto Señores Lamentablemente Esta mujer Se pasó de las rayas Dice que supuestamente Yailin Le robó algo Pero no lo especificó Al menos en este corte Que yo Tengo en mi poder No sé si existe Un video Más explicativo Donde ya Tal vez Mencione Lo supuesto Lo que Yailin Le robó No sé Eso fue lo que ella dijo Ahí Me va a pagar Todo lo que me robó No se sabe Porque no lo mencionó Aquí Al menos en este audio Que usted acaba de escuchar Entonces alegadamente Supuestamente Yailin Le cogió algo a ella O le robó algo a ella Y por eso Ella ahora dice Que la está amenazando Pero señores Ustedes allá en sus hogares Que piensan sobre todo esto Usted cree que fue Era necesario Hacer este tipo de amenazas Díganmelo ustedes Aquí abajo en los comentarios Porque es que yo No comprendo señores Para mí eso es una Buscadera más de sonido Y le va a salir caro Oye te lo estoy diciendo Hoy aquí Le va a salir caro Esa buscadera de sonido Porque para mí Es un sonido Porque esa no era la manera Si a usted le robaron algo O usted entiende Que Yailin Se le quedó con algo suyo El deber de usted es Contactarse directamente Con la persona Hacerle llegar Por cualquier vía O someterla Legalmente Porque para eso Está la justicia Para usted ir a las redes sociales Dique a tomar Y amenazar personas Sabiendo usted Cómo está la situación Ahí te vas a joder Ahí te vas a joder Te vas a joder Si tú querías sonido Pues te va a coger Tu sonido bueno Pero ustedes ¿Qué opinan Sobre todo esto? Todo en contra De Yailin La más viral Sin razón Yo no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué que la gente Es así señores? Yo creo y entiendo De que deben de dejar Esa muchacha En paz Por fin Esa muchacha Disfrute su vida Con su nueva niña No al contrario Siguen los ataques Siguen los ataques Pero nada Se lo dejo a ustedes allá Voy a estar leyendo aquí Los comentarios Deja tu comentario ¿Qué opinan ustedes Sobre todo esto? ¿Qué ustedes creen Que va a pasar Con esta mujer Que acaba de subir Este video Amenazando directamente Que le va a vaciar Y que una Un arma en la cabeza De Yailin Óyeme Eso es fuerte señores Es fuerte Wow Será hasta la próxima